Desde el inicio de la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania, el pasado 24 de febrero, redes sociales y portales de noticias han difundido rumores sobre un piloto militar ucraniano que ha sido capaz de derribar durante la primera jornada de esta guerra seis aviones de combate ruso. El piloto se encuentra a bordo de un MiG-29 y ha sido también merecedor al título del haz del aire. ¿Será cierto o falso? ¿Se tratará de la fabricación ficticia de un hombre para aumentar la moral y el aliento a las Fuerzas Armadas de Ucrania? Lo cierto es que no se cuenta con información veraz de este personaje, que ha cobrado relevancia en los últimos días y que se dice derribó dos Suhoi-35, un Suhoi-27, dos Suhoi-25 y un MiG-29 de Rusia. Como lo hemos registrado en la aviación militar, su información es siempre clasificada. El difícil acceso a ella deriva de que los gobiernos siempre guardan información de carácter reservado y estratégico para sus Fuerzas Armadas. Difícilmente sabremos el nombre, por el momento, y las hazañas de este hombre con gran sentido patriótico que quiere liberar de la opresión y la ocupación de Rusia en su país. Como sabemos y lo hemos publicado en nuestras notas periodísticas, Rusia es una de las mayores potencias militares en el mundo, mientras que Ucrania, que no es una potencia militar de medio pelo, tiene 125.600 efectivos contra los 900.000 soldados rusos. Mientras tanto, la supremacía aérea de las Fuerzas Rusas son altamente tecnológicas y de vanguardia, específicamente para la Fuerza Aérea Rusa, que posee vasta flota de aviones de combate, algunos de ellos heredados de la Unión Soviética, así como Ucrania y máquinas de las que se destacan como los interceptores MiG-35, MiG-29, MiG-31, los Suhoi-35, Suhoi-27 y Suhoi-30, bombarderos y de vigilancia como los Antonov en varias de sus series, y Lushin y Tupolev, entre otras tantas máquinas. Bajo este escenario de supremacía, es lógico aferrarse a un héroe que se constituyó en tan solo dos días. Las pasadas guerras también tuvieron sus héroes y los famosos pilotos fueron apodados AS como un título, gracias a sus habilidades y maniobrabilidad en la escena del combate. Este título quizás se remonta a épocas de la Primera Guerra Mundial, donde algunos pilotos se ganaron un lugar muy importante para sus ejércitos y las fuerzas aliadas. De hecho, varias películas han hecho alusión a tan interesantes personajes en medio de conflictos bélicos, y no tan lejos, también personajes más conocidos como los pilotos Chuck Jagger y Halil Sandy. El nuevo haz del aire ucraniano ha sido supuestamente grabado volando un cielo gris sobre edificios a toda velocidad, enalteciendo el orgullo de una nación que hará todo lo posible por no ser vencida y destruir el yugo de una Rusia equivocada. Sea verdad o no, muchos agradecen al haz del aire, y si es que existe, desde aquí le deseamos excelentes vuelos. Desde la Ciudad de México, para Transponder 1200, Alberto Vázquez.